¡Hey ho! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de vuelta a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Si me veis que no estoy donde siempre, es mi salón de la casa de mis padres y de mi ciudad, de Santiago de Compostela. He tenido que venir a arreglar unas cosillas y tal, cosas de mayores. Y aprovecho para pasar un par de días con mis padres. La verdad es que estoy bastante cómodo y tal, me recibieron de puta madre y justo eso es lo que os quiero traer. Llegué muy tarde la verdad porque se retrasó todo, tema avión, tema ave, tema todo. Entro en casa como sobrepasando la hora del toque de... Yo estaba la verdad es que, joder, nervioso por el tema de, coño, a ver si me van a parar, me van a decir algo y tal. Preferí primero atacar a mi abuela porque creo que va a reaccionar más heavy que mi madre. Y mi padre, bueno, estaba durmiendo y ya no lo molesté. Lo vais a ver un poquillo mal. Era de noche, había muchísima humedad, yo estaba sudando de los nervios, del calor que tenía de venir andando 5 kilómetros hasta casa porque ya no iban los taxis y no quería que se enterasen, entonces pues tuve que venir andando con la maleta, con la mochila, etcétera, etcétera. Y pues eso es lo que veréis. Aquí tenéis pues un poquito las reacciones. La de mi madre sí que es cierto que la grabé mal porque estaba apuntando a mami en vez de a ella. Pero que bueno, que os lo dejo por aquí el vídeo, así que nada, espero que lo disfrutéis. Mañana subiré un vídeo hablando de Twitch, mañana sí. En cuanto veáis este vídeo, a las 24 horas subo uno hablando del tema Twitch, de cómo está todo, etcétera, etcétera. Y para esta semana pues voy a traer un huevo de vídeos así, con mi hermana, con mi madre, con mi abuela, con mi familia, en el colegio que yo os lo dije. Y eso, así que nada, 15.000 likes para más, suscribíos, que estoy a nada de los 100.000, queda muy poquito. Tirad la campanita, compartidlo, disfrutadlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, chavales, ya estoy en mi calle, estoy en... bueno, el puto perro del vecino. Estoy en mi calle, estoy a 20 metros de mi casa, voy a llamar a mi abuela, le voy a decir, suba arriba a mi madre, avisa a mi madre que la estoy llamando y no me coge. Y en el momento que suba, estoy reventado porque son, literalmente, son, literalmente. Las 11 y 13 no podría ni estar fuera de casa, de hecho hasta ahora, pero acabo de llegar justo y le voy a decir, suba junto a mi madre, avisa a la que la estoy llamando, como si fuese importante. En el momento en que ella suba, yo voy a entrar en casa de mi abuela y esperaré a que llegue, esperaré a que llegue otra vez, entonces voy a llamar ya a mi abuela. Altavoz. A ver si no escucha el perro. Vamos, coge. Dime. Abuela. ¿Qué? ¿Estás en la casa? Sí. Vale, faime un favor, te es chaves de arriba, te es chaves de arriba. Sí. Vale, vaya arriba urgente, avisa a miña nai de que has estado llamando mucho. ¿Qué es lo que pasa? Nada, te faime caso, vaya arriba, porfa. Pero, ¿qué avisa tú a nai? Sí, de que miro el teléfono, porfa. Va a abrir y llegue a las chaves e... Oita, ¿no estás asustando? No, no, que no pasa una, a ti va ahí rápido, porfa. ¿Pero colga? Eh, sí. ¿Obo o sin coljade? No, no, colga. Tía abre y llegue a las chaves, sube arriba y dille... Vale. Dille que miro el teléfono. Está mi abuela avisada. A ver, ya veo, ya veo, está fuera. Ya estoy en casa de mi abuela. Ahora. Voy a... Buah. Está súper empañado, tío. Vale. Es que estoy sudando mucho, perdón. Y hace un calor... Hola. De verdad, ¿qué pasó? Dame un segundo, ahora te llamo. Bueno, Diego, por favor. Vale. Ya está. Mi madre picada ya. Mi madre picada. Y ahora debería venir mi abuela ya. Siendo mucho la calidad que va a tener este vídeo, pero es que estoy sudando de los nervios un montón. Buah. Le voy a hacer la sorpresa a mi abuela. Y no a mi madre, básicamente porque mi madre me va a ver y va a decir, bueno, pues no. Y mi abuela a lo mejor sí que se emociona. O la alegra más verme. De momento no viene. No sé qué haré, por cierto. Estos días aprovecharé... Aprovecharé para grabar algo. Ya veré. Vale, ya viene, ya viene. ¡Ay, qué susto! Hola. Eso me parece. Ahora sí que me asustaste a mí. ¿Por? Porque viene la luz de aquí encendida. Muy bien. ¡Ostras! ¡Ostras! Dame un abrazo. Me acabo. ¿Qué tal? Me acabo. Muy bien. Me acabo. Qué susto le veo. Me temblan las pernas. Me acabo una leche. Uf. 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 Dejame respirar. ¿Qué sabes qué susto me doy? A ver, entra por la puerta de la leche. Se lo dice y todo ha bajado. ¿Qué están grabando? Me acabo la leche. Venga, va a tomar cuidado. No, cala, cala, cala. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé si sabías. Tú eres todo. Vale, piratillas. Siento mucho haber tenido que cortar el vídeo justo aquí en el momento en que he empezado a hablar con mi madre y tal. Que pasando el archivo al ordenador justo medio corrupto. Lo estoy editando ahí literalmente. Pues estoy hablando de que estamos a domingo 29 a las 21.07. Sobre y media. Sobre y media lo quiero tener subido. O sea que esto lo estoy grabando ahora mismo para pasarlo al PC y subirlo. Siento mucho, pero bueno, eso. El archivo medio corrupto. Pude salvaguardar un poquito que había pasado antes de lo de mi madre. Y lo que creo que merece la pena, que tampoco es mucho, pero ya solo por lo de mi abuela quería tenerlo en el canal. Esta semana grabaré más. Aprovecho que estoy aquí para grabar con mi hermana, con mi madre, igual más con mi abuela, con mis colegas y sobre todo. Quiero grabar con mis profesores al colegio. Y con pues a lo mejor antiguos, o sea, alumnos que hay ahora, actuales. Y poco más. 15.000 likes para siguiendo... Bueno, no os voy a mentir. 15.000 likes. Dadle ahí al botón de like. Suscribíos, activad la campanita. Seguidme en Instagram para enteraros de todo. Y pues no mucho más. Os quiero muchísimo. Gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por ver el video.